El alcalde municipal Quintin Soriano realizó una visita a la Escuela Dionisio de Herrera ante la solicitud del director para plantearle las necesidades de este centro educativo, entre ellas la reparación del techo ya que por más de siete años no se le ha dado mantenimiento. La matrícula de este centro educativo es de 822 estudiantes, distribuidos en los primeros seis grados. Las necesidades, además de la reparación del techo, es la climatización y la compra de computadoras para el aula de computación. Sí, muy buenos días. Como usted lo menciona, la agradable visita de nuestro señor alcalde Quintin Soriano, que siempre se ha identificado con nuestro centro educativo en ayudarnos en el mejoramiento de la infraestructura de dicho centro. Es así que hoy hemos solicitado varias necesidades, entre ellas prioritaria es la que es el techado, porque ya está en mal estado y ya no se hace vecino el invierno y por lo tanto es tomado bien que se haga la reparación de dicho techo. También le hemos propuesto, sí, bueno, para que él se apersonara y en situ pudiera constatar la veracidad de nuestra solicitud en lo que es el techado y él pudo constatar que las tejas como es, es una casa de patrimonio cultural, o sea, aquí nació don Dionisio Herrera, nuestro primer jefe de Estado de Honduras, por lo tanto se le debe estar dando mantenimiento para que la casa se mantenga siempre en pie y pueda seguir albergando a más de 800 estudiantes que contamos en la actualidad. Es así que nuestro alcalde lo tomó muy a bien. Como dije, él siempre ha ayudado a nuestro centro educativo a lo que las necesidades prioritarias, claro, de nuestro centro, siempre en conjunto, de la mano de nuestros queridos padres de familia que siempre nos están apoyando también. Estamos satisfechos, repito, nuestro alcalde siempre ha venido y siempre nos ha ayudado, o sea que le agradecemos al señor Quintín Soriano por la visita que nos ha hecho y que no sea la última, que siempre venga y que esté viendo nos va a ayudar también, le decía al inicio con lo que es la ampliación de las aulas, porque hay tres aulas que no reúnen las condiciones físicas. La educación de los niños es una de las prioridades del alcalde municipal, es por ello que se está trabajando fuertemente en mejorar las condiciones educativas en los diferentes centros del municipio. Sí, le queremos agradecer mucho por haber visitado nuestra escuela y también le queremos pedir una ayudita que los ayude con las aulas de sexto grado, porque están muy pequeñas y ahorita solo estamos viniendo a la mitad y cuando ya vengamos todos no vamos a caber porque son muy pequeñas. Pues nosotros nos sentimos muy agradecidos con él y también que él lo proteja al señor y que le dé fuerza y salud al señor alcalde. Sí, le queríamos pedir, y ella dijo que le iba a hacer, que nos ayudara con las computadoras, ya que solo tenemos cinco en buen estado y las demás están en mal estado, ya que en estos tiempos han cambiado y necesitamos la tecnología para nuestro futuro. Sí, él siempre nos ayuda con nuestros útiles, con nuestras clases, siempre con nuestras aulas y siempre pasa apoyándonos a todos. Le agradecemos mucho por apoyarnos siempre y ayudarnos con nuestras clases, con nuestras tareas y todo. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. La Alcaldía Municipal de Choluteca continúa realizando obras en desarrollo de la población, gracias al pago de tus impuestos.